Música 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 Esta es la Tecagrón. 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 Para que levantan polvo donde yo se limpio el piso. La Tecagrón. La creyeron muy pelada, tú que sabes que la plaza está cuidada. Querían calentar el rancho, no pensaron que serían los más quemados. Ya que oyeron los sonidos, ya que oyeron los sonidos, salieron despavoridos. Por la falta de respeto, esta noche no me pude quedar quieto. No llevaba, no llevaba, no llevaba, no llevaba, no llevaba de la cola, pero la velocidad dejó en mi contra. La perdí en la carretera, se quedó sonando el radio. Nunca dije, nunca dije, nunca dije, nunca dije cambio.